Música Muy buenas a todos, que dice la banda? Bienvenidos a un pasmón fobia con el abuelito Kraken La señorita Frisley que todavía no apareció Y el bacteria en espíritu Ok El abuelito está poseído Por el Lo poseyó El demonio del capítulo anterior Se lo metió por el ojete Pero bueno, cosa que pasa Tenemos que Fotografiar al fantasma Evitar que el fantasma está que Uno con un crucifijo, la puta madre No tenemos crucifijo Un miembro del equipo debe ser testigo de un evento paranormal Y este señor Fantasma se llama Carol Moore Es una fantasma Una señora fantasma Carol Moore Señora Carol Abuelito Ahí apelamos a tu voz Sexy Para que llames A la señorita Carol Yo te apuesto todo lo que quieras A que va a ser un demonio Me voy a llevar la linterna ultravioleta Creo que era esta Me llevo el detector MF Dale Me llevo Y me llevo Termómetro Una cámara Y la cámara Y ambos te llevo la cámara de mi dedo Dale, agarrate que vos ofreís la linterna Y el libro de escritura que está ahí abajo Ahí va Bien Yo tengo la llave Sí señor Bien Y tengo la linterna de luz ultravioleta Que no soy un choto Pero bueno Algo Esta es una casa de dos pisos ¿Quién trae la linterna? Eh, Frigley Yo la tengo Ahí va Y vamos a buscar Vamos a prender Hasta que encontremos donde está Vamos a prender todas las luces Ahí va Prendemos acá Ahí está donde se prende Allá Muy bien ¿Cuántas luces tiene esta casa? La puta Oh, mira Mesa para No sé Pero mejor esté iluminada Hay Mesa para seis Abuelito La mierda Me asusta Fíjate si hay cerveza en la heladera No, creo que hayan dejado Ok Acá no hay una mierda Todo el sótano Bueno, esperá Vamos a buscar A ver si hay alguna huella Por acá Por acá Catorce grados ¿Cómo se llama? El fantasma Carol Moore Doña Carol Ya vinimos ¿Será la de Walking Dead? ¿Se habrá muerto? Carol Moore Oh, mira que tierno el conejito Un conejito Ok Apagué todo Hola Carol ¿Cómo estás hoy? ¿La cagué yo? ¿O qué pasó? Ok Carol ¿Cómo que quemamos los fusiles de la casa? Porque no quedamos sin luz ¿Dónde? Doña Carol ¿Estás de aquí? Ok Necesitamos la luz para salir de aquí A ver Por acá entramos Para esta habitación Sí Salimos por acá Vamos al sótano Que seguramente están los fusiles en el sótano El tema ¿Dónde estaba la entrada del sótano? Está por allá Está por allá Por acá Ah, sí, sí, acá ¿Venís, abuelito? No sé cómo se dan los fusiles Veo Chao No se ve una mierda No se ve una mierda Carol, ¿estás aquí? Carol, estoy hundida Carol... A ver, ¿dónde estaba la salida de esto? En la camioneta... Carol no nos quiere En la camioneta hay un mapa donde podemos ver dónde están los fusibles de la casa Un tema es encontrar la puerta para salir que no la encuentro Carol... De pinga estaba la escalera Ah, allá Por allá Abuelito, ¿vos ves? Ahí viene Voy con el termómetro en la mano a ver si salíamos por acá Sí, acá está la salida Vamos Temperaturas Vaca Tengo menos seis grados fuera de la casa Ok, un día frío Oh, nos rodean millones de demonios También A ver... Esto que era, para... Esto es el sótano Esto es la... Doña Carol ¿Está usted de afuera? Los fusibles están... Esa de arriba, calculo que es la entrada Así que dolando a la izquierda La primera puerta... No, la segunda es una habitación muy grande Calculo que sea un garage Y ahí está la caja de fusibles Vamos a buscarla Bien, acá... Por ahora la temperatura normal A ver, acá está la escalera Entonces supuestamente... Hay que ir a una escalera para ir arriba Era... Era girando... A la izquierda Espera... Por acá... Izquierda... La... ¿Y si nos comunicamos por el Spirit Box? ¿Primer puerta o no? Esta... ¿Qué pasa es que quiero... Habilitar los fusibles? Sí, acá tienen que estar los fusibles Hola Carol... ¿Estás aquí? Carol... Tiene que estar por acá... Hey beauty... Ah, acá está... Beauty... ¿Estás aquí? ¿Cómo se prende el fusible? ¿Cómo se prende el fusible? Show us of your power... Miss Carol... Supuestamente ahí están... A ver abuelito, prende una luz Ya... Si encontraron una luz, no? Claro... Guarallá está la luz... Ahí, a ver... Eh... Tenemos luz... Eh... Eh... Ya no tenemos... Eh... Ya tenemos... Bien... Tenemos luz... Bien... Ya no vamos a morir... Bueno... Acá... Hay 14 grados... Así que... Por acá... No hay nada... No es... Vamos a buscar en el piso de arriba... ¿Cómo diría el Capitán Pelotas? Eh... Eh... ¡Grandísima! Ahí sabe... El Capitán Pelotas se ponía en un rincón... Le faltaba llorar más o menos... Eh... Ok... Eh... ¿Alguien tiene algún medidor MF o algo de eso? Yo tengo... Yo tengo un medidor y está en verde... No pasa nada... Yo tengo el Streetworks acá... ¿Dónde hay una puta luz acá? Oh, mira... Una PC... ¿Tendrá el... Phasmophobia? Carol... ¿Estás aquí, Carol? ¿Quieres jugar un juego? ¿Quieres jugar un juego? Ahí está... ¿Quieres jugar Minecraft? Pregúntale... ¿Quieres jugar Minecraft? ¿Minecraft? 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 Bueno... Acá... No... Para no volar los fusiles de nuevo... Yo... Yo... Yo creo que arriba, ¿no? Porque... Como que... Vi que había una escalera... Si... Entonces era el... Agua limpia... Digo yo... Vamos a revisar... Arriba... Eh... ¿Que dónde era para arriba? Acá... Acá... Por acá... Yo te sigo... Vamos a dejar prendida esta luz... Si... Hey Carol... We are going upstairs... 16 grados... Carol... ¿Estás aquí? Carol... Sweetie... Sweetie... Carol... Hi Carol... ¿Estás aquí? Ah... Esto es un placar... Un placer... ¿Estás aquí, Carol? No... Oh... Oh... Carol... No... Otra vez se fundió la luz... Oh... Oh... ¿Qué... Eh... O sea... Help... ¿Qué fusibles de mierda que tiene esta casa? Prende dos luces y se te funde todo... Carol... ¿Ok? Carol... Who's here? Carol... Here is a porta... ¿ wanted to cross food? Carol... Are you here? Doesn't... Carol... ар... ...are you here your sağa... Tell us... Water clean... What... We want to know... We want to know.... Carol... ... Carol... Señor, por favor nos diga, ¿estás aquí? ¿Quieres que nos quiera ir? Carol... ¿Cuál es tu mano de Carol? Daryl Dixon está buscando a ti, Carol ¿Quieres jugar con nosotros? Tenemos algunos juegos para jugar con No puedo encontrar la puta salida Sí, creo que no hay nada aquí arriba Vamos a ver si podemos prendernos los... Los fusibles Era por acá Claro, conche de tu madre, ¿dónde estás? Acá no Vamos a bajar, ¿no? Acá no hay nada, sí, hay que bajar Oh, 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 aquí está Carol ¿A dónde? Aquí está Carol, tenemos un cuatro, tenemos un spike aquí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es? Aquí, aquí, justo en esta zona, ya se fue Pero no sé dónde estás, abuelito Carol, ¿estás aquí? Estoy frente a... Ah, bajaste Ah, 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 ah Sí, 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 estoy aquí Ah, oh, cielos Menos once, menos once, sí, 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 está acá Está acá Parece querer comunicarse con el espíritu Con el espíritu ¿Quieres hablar? ¿En cuánto llegó abuelito, por favor? ¿Cuánto llegó abuelito el... el... el coso ese que tenés en la mano? Llegó a cuatro A cuatro, mierda Ok, y tenemos... Carol ¿Vos tenías la cámara, abuelito? Carol, no No, no la tengo Diez bajo cero Sí Oh, sí, la tengo Oh, mierda La tengo, la puedo poner aquí Sí, sí, ponerla en algún lugar Pero, pero... ilumínenme, ilumínenme Por acá, por acá, por acá Acá, abuelito, ponela En esta mesa, mirá Acá No veo Acá, mirá la luz ultravioleta acá Ilumina la mesa Ahí, ahí Ponela apuntando para el lado de la escalera Que estaba para ese lado Con el botón izquierdo la va girando No veo ni madres, güey, a ver Quema es la mina Estás haciendo parpadear a la mitad Sí, sí, y nos cerró la puerta Eh Sí Eh Eh Despacio Eh Ahí, le saqué la foto Ajá Se la llevo a Frizzly Ahí fue en el chat Ok Eh Estamos jodiendo Porque Frizzly tenía para... Vamos a tirar la cámara Bien, ahí tengo la linterna de Frizzly Ok, ok ¿Pusiste poner la cámara, abuelito? No, no, no La tiro Acá, acá póndela Mirá ¿Dónde estoy? Acá, en esta mesa apuntando para allá Acá Acá, aquí Apuntala para allá, hacia la cocina ¿Cómo la giro? Manteniendo apretado el botón izquierdo la vas girando Y después creo que con la F la colocás Ajá ¿Ahí? Sí Ahí está bien Y probá con la E o la F, no me acuerdo una de las dos la colocaba La E creo que la prende y la F la coloca La E la prende Sí, tiene que estar en verde Ahí Fíjate si ya la pose Eh, sí, perfecto, vení Vamos al camión a ver si hay orbes o algo Venga No veo nada Venga bolito Oh, qué experiencia tan desnegrosa Claro Sí, se la escuchó Se escuchó los pasitos Antes de que se la cargue a Frizzly No Sí, sí Mirá el medidor de EF Si falta las nubes Ok Bien Pude fotografiar al fantasma Y tenemos un miembro del equipo Fue testigo de un evento paranormal Que fue Frizzly que la asesinaron Frizzly ¿La asesinaron? Sí Creo que no ¿La asesinaron a Frizzly? Ahí está Ah, le pusiste la cámara apuntando a la pared, abuelito Eso es un fenómeno Jajaja 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 Ok Eh, espera que vamos a tirar el termómetro Vamos a dejarlo por acá Eh, entonces, para ¿Qué tenemos hasta ahora? Tenemos Jajaja Vamos a las pruebas A ver, tenemos Temperatura bajo cero A ver, muy bien Eh, temperatura bajo cero El El Spirit Box es la caja de la radio Ajá Había hablado por la radio Sí, creo que sí ¿Y qué otro prueba tenemos? Y tuvimos Eh Temperaturas bajo cero Creo que sí, ¿no? Sí, temperaturas bajo cero, sí Y Spirit Box ¿El AMF a cuánto llegó? ¿5? Y Y Departamento que tenías vos Yo creo que sí, por ahí anda Eh... No, no, creo que no No Huellas dactilares no encontré No, MF no puede haber llevado 5 porque no es nada No Ok, eh... Hay que buscar Huellas dactilares Si encontramos Si encontramos huellas dactilares es un espectro Si encontramos orbes es pesadilla Vamos a reacomodar la cámara, vení Ok Espera Tu me iluminas Te tiro, toma Te tiro Ahí, la linterna autovioleta Tira el termómetro ese que ya no lo necesitamos Con la G tira el termómetro ¿Con la G? Si Y agarrate la linterna esa ¿Listo? Esta Bien Y no corras, por cierto, porque se cabrean los fantasmas Vale Bien Eh... Vamos a reacomodar la cámara Ah, tenemos... Mirá el libro Quedó el libro en el piso Ah... Concheta, mira No, volvió a cerrar la puerta No, cerró la puerta Eh... Chino de puta Carol, I love you Carol, I love you Carol, I love you Carol, por favor, vení Ya tenías uno de nosotros ¿Qué dijiste? ¿Qué le dijiste? Espera que no veo un choto No, yo tampoco veo un choto, güey Se chingó todo, güey F Ahí está Ahí está, reacomoda la cámara F en el chat Carol, eh... I love you This is... Pelado, loco This is... Pelado... Macho, pecho, peludo Voy a ver si tira... Vamos a acomodar la... La cámara Se la acomodé, se la acomodé A ver si hay orbes Vale Eh... Oh... Uh... El MF está... Full de nuevo No me vea que se apagó la cámara Si, la puta madre Se apagó la cámara A ver, la actividad del MF Estaba casi en día Vamos a acomodar de nuevo la cámara Oh... Oh... Quedó ahí la cámara, ¿no? Sí... ¿Se encendió la luz? Ahí está... Vamos a ver el camión de nuevo ahora Ok... A ver si ahora podemos... Estaba prendida la cámara, no sé por qué no la tomó Eh... Eh... Toma... Ahora sí... No... ¿Por qué no puedo cambiar la cámara? Eh... Eh... Es supuestamente del mouse que cambias a la cámara A ver... A ver... Pruebas que necesitamos... Orbes... Es una pesadilla... O... Huellas dactilares... Que no encontramos... Y escritura fantasma... Si hay escritura fantasma, es un demonio Pero... Y la... Pasa que no puedo... No sé por qué no podemos ver la cámara Mira... Que raro... ¿Se habrá apagado? No... Estaba prendida... Vamos a revisarla de nuevo... Ok... Aquí está prendiendo y apagando todas las luces... Mira... Ahora prendió las luces allá... A otra vez ya la desapagó... A otra vez la desapagó... Si... Te acuerdo que está... Bajo cero... Donde entremos... Donde entremos... No va a cerrar la puerta... ¿Estás aquí? Carol... Baby... ¿Estás aquí? Mira... Yo me quedo aquí... En la entrada... Para obstaculizar... Que cierre... Ahí está... Vení... Vamos a hacer una prueba... Venís... ¿No? Si... Si... No me voy a quedar ahí... ¿Estás pendejo o qué? Ok... No sé por qué no funciona... No está funcionando la cámara... Ahí supuestamente está prendida... A ver... Ahora sí... Si... Ahora sí... Oh... Oh... Ahí está... Ok... Vale... Vamos... Yo te veo desde aquí... Bueno... No veo un... Ah... Si puedo prender un poquito la luz... Voy a ponerla... En la puerta... Justo... Porque total estaba ahí... Está con mucho cuidado... Me... No, no, no voy a entrar... Lo voy a poner acá... Mira... Ahí... Ahí... Justo en el welcome... Tomá... Ahí... ¿Se ve la cámara? Se ve la cámara... Bien... Eh... Decime si ves lucitas... O algo en la cámara... Vale... Karol... Me va a matar... Me va a matar... Karol... I love you baby... I love you baby... Karol te canto... No, Karol... No, Karol... You are good people, Karol... Karol... Jajaja... Tola hija de puta... Jajaja... Oh... Ya lo vi... ¿La viste? Sí... Sí... Sí lo vi... ¿Viste lucitas o algo? Sí lo vi... No... Vi al espectro... Es una... Tiene una guadaña... Sí, sí... Tiene una guadaña... Eh... Ok... Eh... Bueno... A ver... Pues yo creo que... ¿Qué será? Jajaja... Acá está Frisley... Fantasmita... Orbes no se vieron... Entonces... Bueno... Es... Y escritura fantasma... Tampoco se vio... Huellas dactilares... No vimos... No... Pero vos en la cámara... No viste ninguna lucita... O sea... ¿Viste directamente al espectro? Sí... Directamente al espectro... Tal cual... Eh... Yo digo que... Nos la aventemos por... Este... ¿Qué será? ¿Pesadilla? Yo me la juego por una pesadilla... Vos si querés arriesgar y tirar demonio... Podés hacerlo... No... Pesadilla... Bueno... Eso es... Frisley... ¿Vos ya estás? ¿Pruebas qué? ¿Cómo era? Las pruebas tenemos... Temperatura bajo cero... Y Spirit Box... Esos son los que sabemos... 100% seguro... Temperatura bajo cero... El termómetro... Y la sorbe... Supuestamente... Eh... Pero no vimos tampoco... Pero no vimos ninguna de las otras pruebas... La escritura fantasma... La escritura fantasma no escribió nada... Porque quedó el libro ahí... No escribió nada... No... No... Yo me la juego por pesadilla... No se ven lucesitas... Eh... Salvo que sea un demonio de nuevo... Ahora está jugando con... Las luces... Pero no era tan agresivo... O sea que... Puede ser una pesadilla... Bueno... Que eso... Yo me la juego por pesadilla... Abuelito... Cerra el camión... Y vamos a ver qué era... Sos el único que puede cerrar el camión... Te encombenamos la tarea más difícil... Al menos sacamos dos objetos... Cargando juego... A ver qué era... Era un espectro... Hijo de puta... Mirá... Cumplimos dos objetivos... Lo fotografié... Eh... Y me pagaron 20 de seguro... Así que bueno... 40 de pesitos... Ah... Pero era rica... En ese espectro... Sí, sí... Pero bueno... Por acá dejamos... Pasmofobia... Eh... Ojalá... Que para las próximas... Se una... El... El buen... Bacteria... Y nos vemos la próxima... Adiós... El... 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 El...